Toma, tu estatua de lago. Tenías una lanza, pensé que necesitarías un... ¿Pastón? No. Un gesto, amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... Bueno. Yo... Yo corrí porque no siempre sé que es real. A veces hay un... yo... No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Sientes?